La conversación está puesta en lo multilateral, no estoy segura que se pueda llegar a un acuerdo en eso tan fácil, pero por lo menos la conversación está puesta, no porque la haya puesto algún país, sino como han escuchado acá, porque es un reclamo social, concreto y real de muchos territorios amazónicos. Lo trascendente es sostener un proceso multilateral en el tiempo y entender las interdependencias, cada vez más, que hacen que estemos destinados en este bioma amazónico en futuro común e ir entendiendo con un proceso progresivo, pero sin pausa, la necesidad de que el bioma amazónico se conserve y, sobre todo, el mensaje internacional que si se mantiene la crisis climática, a pesar de que este es un esfuerzo fundamental, pues también tenemos el riesgo de perder la Amazonía. Entonces, hay unas corresponsabilidades locales, nacionales, multilaterales, pero también mundiales y creo que los presidentes también van a ser de la ministra del Meio Ambiente, Marina Silva, y también otras autoridades del clima de diversas nações. Lembrando que son 15 nações participantes de este evento pré-cúpula de la Amazónia que están traziendo sus pareceres, informaciones, discussões, propondo también debates sobre las diversas cuestiones ligadas a preservación del medio ambiente. Nosotros estamos en un proceso multilateral y obviamente que los temas son levantados, las iniciativas son levantadas y todo lo que se busca es establecimiento de nuevos consensos para poder alcanzar avanços, y avancios que sean estructurantes. Nosotros tenemos que discutir cuál es el modelo de desarrollo que queremos para nuestra región, cuál es el tipo de financiamiento, la calidad de ese financiamiento que queremos para nuestra región, cuál es la infraestructura que queremos para nuestra región. Este debate, en términos más amplos, está puesto. Ahora, yo dije anteriormente, tenemos ya dos presidentes que llegan aquí y los demás también con sus propuestas que traen una discusión muy contundente, muy fuerte dentro de sus países. El presidente Petros hablando en relación a no exploração de petróleo en la Amazónia y el presidente Lula hablando a partir de un consenso interno de desmatamiento zero en la Amazónia. Es altamente ousado. A Amazónia, vocês sabem, é o maior vetor de emissão de CO2 no Brasil e, no caso do Brasil, cerca de 53% das emissões de CO2 vem do desmatamento juntamente com a agricultura. Nesse sentido, é ousado da parte de um presidente assumir o compromisso de desmatamento zero. Mas, obviamente, que o presidente Lula não vai querer impor que os outros presidentes também digam que é desmatamento zero. É um processo de convencimento. Da mesma forma que os que têm outras propostas levantam suas propostas e buscam convencimento. O multilateralismo é o consenso progressivo. E, tendo a humildade de reconhecer que a ciência, a sociedade estará sempre à nossa frente. Aliás, eu digo, a sociedade, a academia fizeram a sua parte. Os movimentos sociais estão fazendo sua parte. Onde há o déficit de implementação? Nos governos e nas empresas. Então, nós temos que reconhecer que, no caso brasileiro, ainda tivemos um agravante, que foram quatro anos de um apagão de política social, de política ambiental e de uma política econômica errática. Agora, o Brasil volta a crescer, começa a crescer, começa a reduzir inflação. Terá que, necessariamente, reduzir juros para que a gente possa fazer os investimentos da transição ecológica que nós podemos fazer e contribuir com o equilíbrio do planeta. O que é a prioridade prática para o governo brasileiro nessa agenda climática?